Hacer cosas simples en su caso sin gastar tiempo y plata. ¿Hay algún tip para que la gente los vea más? No, lo que pasa es que varía muchísimo. O sea, el consejo sería que hagan lo que les nace en el momento y no seguir la línea de otros que están haciendo cosas porque nadie sabe qué va a pegar. Cordobés, papá, amigo como te... No, bueno, está bien. Arranqué por diversión y bueno, la gente le empezó a gustar, el feedback estaba bueno y de repente tenía una responsabilidad que yo no quedaría. Quedera dar un ejemplo. Y bueno, ¿se puede vivir de YouTube? En Argentina está bastante difícil, pero yo creo que es posible con el tiempo. ¿Se puede vivir siendo un YouTuber? Hay que, bueno, sí, no, mentira. Pero bueno, nosotros tenemos ahí como contactos cósmicos. ¿Contactos cósmicos? Y nada que hacer, es todo así, humo. Los expertos son los señores. Yo estoy en esta caja por ahora. En la otra me defiendo, pero bastante mal. Muy bien, a todos, sobre todo, Rafita. Ha sido un par de retuites, más sobre todo vos, Chela, tenés... No sé, no sé, porque somos rivales. No se retuiteó nada. Nada, no. Ratatuitense del otro lado, se los recomiendo, porque después de este corte, el desafío acá en vivo entre Juan y Chela y Nati Jota, veremos si pierde el invicto, veremos si tenemos una gran ganadora y nos vamos a ir con las celebrities en redes. ¡Ricky Sarkhani! ¡Hola, Miami! ¡Hola, Miami! ¡La gente de la tira ha llegado! Se nota igual que es Miami, ¿no? Pero yo soy de cualquier lado. Nuestro amigo Ben Carrón, que cumplió años hace muy poco. ¡Qué verde, güey! Claro, en su figu. Era un tuit de Manu Pal. Acá vemos al vicepresidente, Joe Biden, encontró un amigo para sacar mi primera selfie en Instagram. Gracias por seguirme y quédense conectados. Sí, muy buenas. Teclas. Y acá vemos a Fabio Posca, llegaron los Working Dads. Serena Williams, que siempre la vemos. Mirá cómo está. Serena con sus amigas, tranquila. Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. Y con Serena nos vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito nomás. ¡Selphie! ¡No, no! ¡A Lake Bells! ¡Excelente! ¡Idola! ¡Ella! Una genia, ella. Muy bien. Vos decías, no sé si estuve bien, que me puse a ver un espectacular. Y qué inglés. Y qué inglés. No, no, la verdad que muchísimas gracias por habernos recibido. La película está muy buena y se va a hacer una historia real. Así que está súper emocionante para cuando salga la podamos ir a ver todos. Real es lo que va a pasar ahora. Y emocionante también. Real, pero real, real es lo que va a pasar ahora. Porque ahora sí es el momento del desafío en vivo entre Chelita y Nati. Yo le tengo mucha expectativa a Nati. Yo no, bien, esperemos. Esperemos que sí. Bueno, los dos ya tienen la pregunta escrita. Sí. ¿No es cierto? Con arroba y espía en redes, hashtag desafío redes es lo importante. A la cuenta de tres van a tuitear. ¿Sí? Vale. A la una, a las dos y a las tres. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el segundo nombre de Guillermo Franchella? Grita fuerte si la tenés, eh. Hay que actualizar bien rápido porque mirá que Chelita se caracteriza por tener el dedo veloz de la actualización. Si está, si aparece, todavía no apareció. Y no vale la respuesta incorrecta porque se da como perdido, eh. Así que... La tengo. No, no. Momento, momento. ¿Cuál es la respuesta, Chelita? El señor Santi Franco dice que es Héctor. Y la respuesta es correcta. Sí. Nati. Encima, ahora, claro, ahora te van a empezar a caer, claro. Nati, igual es esa mejor de tres, así que vamos con la segunda. Sí, ojo que no te vea la respuesta, eh. Dale. Ya ella tiene que escribir la pregunta ahora. Vamos a redactarla, tranquila, porque hay tiempo. Porque si no, nos van a contestar antes de que nosotros podamos tuitearla y eso no es. Acuérdense de arrobar y espía en redes y el hashtag desafío redes porque si no, no cuenta. Nati, y eso que te viniste con amigas, eh. Sí. Nos estás haciendo el aguante desde atrás. Lo rápido que escribe Nati J es impresionante. Chelita, en cambio, a un dedito, un poquito más rústico, es la edad, va despacito. Chelita, ¿estás listo? No. Hoy. May Dios. Acá ya lo tiene, acá ya lo tiene. Se puede dar un punto por hacer las cosas bien. A ver. Exactamente. Perfecto. Ya lo tiene, viejo. No tuitees todavía, eh. ¿Lo escribieron? Ya tuiteó, me parece. No, no tuiteó. Estamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Twitch! Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá? Y actualizar. Mirá la cámara, Nati. Tranquila, tranquila. No, porque Juan la pone nerviosa, le dice que mire a cámara, pobrecita. ¿Estás listo yo? Mirá la cámara, acá, 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 acá. A ver. ¿Cómo es? Ahí está, la que dice ahí. No, 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 pará, 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 pará. Marcó, él tiene la respuesta y le dice de esta. Le la tiene ahí, lo que dice. De esta. No, no, no. Te juro, el cuarto está ahí. ¿Quién es la persona que te tiró la respuesta? Mati Kini. Y la respuesta es... Balboa. ¡Escurra! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Manchela! Pará, pará, es el Balboa. El Balboa, sí, sí. ¡Manchela! Rocky Balboa, claro. Y vamos con la tercera, ¿qué define? ¿Qué, qué cosa? Pará, pará, Chelita. Escribí, Chelita, métele un poco de velocidad a los dedos. ¡Manchela! Vos jodés. Te jodas. Es la carrera. No, es solo los años. La respuesta de esto, ya aclaramos que es solo los años, porque tiene que ver con meses y días. Con los años está bien. Exactamente. Y arroba y espierre redes. No vamos a decir la pregunta todavía, porque si no, nos van a responder por anticipado. Vamos a esperar que Chelita, con su dedito único, termine. Ahí está, eso está perfecto. Muy bien. Termine de escribir. ¿Estás, Chelita? Pará. No pasa tu tiempo, no pasa nada, es televisión. No, tranquilo, no pasa nada. El hashtag y el arroba y espierre redes. Está muy metida, muy metida, Nati J. Yo no puedo más. Está muy bien. Ojo, mirá si llega a perder Chelita ahora. Desafío re tranquila. Papelona, no digo. Ahora se puso nervioso. Si nada más. Pará, eh. Dale, dedo. ¿Está bien? A ver. Acá lo tenemos perfecto. Exactamente. Bueno, salgo dos. Listo, dale. Acá lo tenemos perfecto. Para cualquiera. A la una. Para. Tranquilidad, para. Esperá un poco de ansiedad. Dale, tranquilidad. No, porque ella tiró para. A la una. ¿Entendés? Qué feo. A las dos. Esperá. Ahora sí. Ahora, a la una. A las dos. Ya tuiteamos hace dos horas nosotros. No sean rancosos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Con cuántos años debutó el Kun Agüero en Argentina? Esto no se me actualiza, así que... Ay, dale, Chelita. ¡Chop, chop! ¡Chop! 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 Las opciones que le dan, el uno y el otro, es tremendo. O sea, que se la va a jugar. Se la va a jugar. Bueno, a ver, primero, ¿por quién? Sí, ¿quién? ¿Quién? Lucho S. Y en bajo, 316. Dice que la respuesta es... 15. Y la respuesta es... ¡Gol! ¡Chelita! ¡Vamos! ¡Chelita! ¡Vamos! ¡Lati J! Primero que hable la ganadora. Primero que hable la ganadora. Se armó la bomba ahora, eh. No, fue una experiencia muy buena. ¡No! A cámara, decíselo a cámara, así te ve toda tu gente. Creo que Juani puede mejorar en el tema de usar más rápido el coso este. El coso este. Tablet, se llama tablet. Le quiero decir algo, cuando termine de hablar... No, que capaz, en otra oportunidad, yo le dé la revancha y puedo. ¡No! ¡Chelita! Primero, largás a toalla, ya. Punto 1. Vale. Segundo, se me trabó en Héctor. En Héctor. Eso es cierto. Tercero, me trabó la bolita. Toda la gente que está acá debería estar de mi lado. No, y si chiste, acá estoy cambiando. ¡Vamos, vamos a morir! Eso es verdad. Es un día fatal. ¿Te puedo decir algo? Es un día fatal. Es lo que generan los grandes. Es verdad. Es lo que generan los grandes. Cuando pierde un tipo así, tan número uno. Hace mucho ruido. Claro, y bueno. Sos un gigante. Claro, claro, es eso. Sos un gigante. Ya tiene una victoria. Según lo que alguno me grita algo ahora. Chelita, pues ya tiene la victoria contra vos, que es tremendo. Hay que ver el tema de los retuits, que también compite. Está ahí viendo si está un segundo, pero no sé cómo está. No puede ganar a todo igual, ¿eh? Mirá, me parece que no le alcanza para llegar al Kaiser, lamentablemente. Pero puede llegar ahí a un segundo puesto tranquila. ¿Un segundo puesto? Está cerca, Nati. La campaña, vieja. Yo te iba a retuitear, pero ahora no. Che, no sos rencoroso, ¿no? Ni un poco. Ay, Chelita, no puedo creer lo que acaba de pasar, ¿eh? Fuerte. Es histórico. Es histórico. Y encima somos trending topping con... ¿Content topping? Sí. ¿Te decís que te que más tranquilo? Vente, mi hijita, que somos trending topping. Es de mi nita. Es de mi nita decir mal. Chelent topping. Es de mi nita, Tommy. Vamos a la última pausa de ESP en redes y a la vuelta. Vamos a ver el resultado de los retuits y obviamente para que se vaya contento.